Dracarys Bienvenido gente Una vez mi canal Y hoy estamos aquí en un video de ARK Y hoy os traigo Lo que vienen siendo las pequeñas Autorizaciones que han habido estos días Tanto para el PS4, Xbox Y PC Bien El comunicador de ARK Set por Twitter Puso que esta semana habrían Correcciones de errores Mediante las actualizaciones Y bien Allí ya metieron en algunas Y no sé si habrá más esta semana No creo que haya parches para actualizar ¿Actualización? No creo Para PC si ha salido hoy un pequeño parche Eh... Que han metido Sobre los De los De los De los De Crystal Isles Pues han metido eso Eh... Que no se pueden conectar Y cosas así Es lo que estoy leyendo Es lo que estoy leyendo Más o menos Pero aparte de eso De Crystal Isles Se van a metir las mismas Utilizaciones que en consola En PC Así que os leeré Lo que hay en las Utilizaciones Lo de Crystal Isles Solo es para PC Pero lo demás Si que es para Para consola ¿Vale? Bien Pues lo que han metido Hoy en PC Esto es para PC Nada más Se corrigió Una Desincronización Del servidor Que hacía Que los jugadores Se desconecten En ciertas Ubicaciones En Crystal Isles Y se corrigió Una Desincronización Ah no es lo mismo Eh... Han hecho Lo mismo O sea Han tenido que poner Dos veces O sea Dos veces Antes que poner Este parche Porque Se ve que En PC Algo fallaba Y así que la gente Se desconectará En Tal sitio De Crystal Isles Esperemos que en consola No pase Bien Ahora lo que Si voy a leer Si que está en consola También Así que Atentos Se corrigió Múltiples vulnerabilidades De Maya El comando De administrador Destruir Estructuras De Tribu Menos Que ahora Funciona Correctamente En equipos Que no forman Parte de Tribu Por lo obvia Ya no puede excavar Si lo lleva Una viga Steve Que es el Barco volador ¿Vale? Los cristales De gacha Ahora están Aplicados La brasilera De elementos En los elementos Generados Se corrigió Un error Que hacía Que los personajes Sobre Escribieran Accidentalmente Personajes Ya existentes Pero muertos Al transferirse O sea Se multiplicaban Los personajes Más que nada Se corrigió Un error Que había causado Que los artículos Consumibles No se Hubieran Eliminado De los inventarios Al usuario Se corrigió Un exploit De invulner De invulnerabilidad Con MEC Los servidores No oficiales Ahora pueden Deshabilitar El uso Compartido Familiar Deshabilitado La siguiente Configuración En games User Setting Punto Inni En server Setting IO Shall Connection Igual Fails Esto no se Que es Exactamente Pero solamente Esta para PC Esto En consola No Y la verdad No se que es Creo que es Entre Steam Y Epic Creo Y bueno Gente Estas son las notas De actualización De De Arc Vale No hay que cargar nada Nada mas en PC En consola No En consola Hasta la semana Que viene No sale parche Que será Lo de Crystal Isles El mapa de Crystal Isles El martes Y Recordar Que será Una utilización Grande Vale Será una utilización Grande Por el mapa Así que gente Os dejo por aquí Este vídeo Si os ha gustado Dejadle un me gusta Favorito Subcrito Para más gente Y nos vemos ya En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chao Dejadle un me gusta Dejadle un me gusta Dejadle un me gusta Conquistar el mundo Con mi dragón Dracarys Que se ha constitutes Si os hagas Chau Gracias.